Cuando ella se mueve, se ve la nostalgia, buscando el corazón Pero me ilustraron, que si ves o de malo, si duerme a la gran dolor Felicidad, es tu manera de ver, es tu manera de ver, es tu manera de ver Serás quien te unido es tu lugar, lo arrastro de intenciones Y vamos a mirar, como recordarte, sin ir a la casa Cuando todo acabe, cuando el silencio acabe Y solo tus sentidas sabrán que fue verdad Y solo tus sentidas sabrán, que no pido desatarme No me comentamos nada ¿Qué dices? La felicidad, te sonrisa amable, perfecto al gastar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!